Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Jugadores, la puta de su madre, a ver si ponen huevos, que Chivas es más grande, jugadores. Ajá, lo que digamos la cara y sacamos los huevos y lo que quieran, pero así, así no, así no. Vengan aquí, saben si donde nos quedamos, vengan, tú hablan, tú quieres, God, no lo que seas. Ven cómo traete a un tiene, por qué nos quiere decirle cosas. Vengan y diganos a las cosas. Pero mira si, a ver si, a ver si, a ver si su madre que車 es más grande, jugadores y advy si, a ver si contenidos, mal Siempre hay cosas grande. Es más que quiero dar información. Aquí estamos dando lo que eran los que... El equipo somos todos, obviamente. Todos somos referentes. Listo, Fede. Vamos.